saludos amigos espero que se encuentren muy bien hoy quería presentarles en este video estuve viendo una serie de tutoriales para instalarle a mi Nokia Lumia 530 el windows phone version 10 ya que mi teléfono viene de fabrica con Windows Phone 8.1 de todas maneras en la barra de comentarios si quieres que los ayude para como es la actualización lo que necesitan logramos bueno en estos momentos la actualización tiene un vapor de 62% no se si se lo logra hacer ahi lo que si he enviado es que tarda bastante actualizar ya que esta versión no es nativo para el Nokia Lumia 530 sino para el Nokia Lumia 535 pero bueno a partir de una serie de cosas para que se pueda detectar la actualización y se pueda instalar en este momento se puede expandir a la memoria interna para que luego que termine el proceso arrancar el Windows Phone 10 en el Nokia Lumia 530 yo iré cortando el video cualquier cosa déjenmelo en la caja de comentarios de pronto regalarme un me gusta y activar la cartilla de notificaciones de hecho este video lo estoy subiendo por supuesto que hay muchos videos tutoriales en como hacer la actualización pero no sé cómo funciona el sistema operativo en el Nokia Lumia 530 que muestran como hacer los pasos todo lo que tienes que descargar y todas esas cosas pero no teñan luego como bien dice uno de cómo funciona el sistema operativo si queda un poco lento el teléfono según lo que he leído si como el Nokia Lumia 530 que muestran 512 de RAM no es como el Nokia Lumia 535 que muestran de la tarjeta de parte no sé bueno seguiremos acá ya va por 64% y bueno voy a cortar acá y seguimos ok continuamos acá con lo que es la actualización vamos a instalar aquí la cosenta que hay que instalar vamos a darle aquí aceptar se reiniciamos bueno recuerda suscribirte al canal que es muy importante activar la casilla de notificaciones y regalarme un me gusta de todas maneras esta sería la review a ver que tal funciona Windows Point 10 en el Nokia Lumia 530 se está reiniciando primero que ya a partir de ahora tendrán unos una cuestión que son como unos engranes con el cual irá configurando el nuevo Windows Point 10 va a esperar unos segundos el teléfono a la actualización vamos a ver que tal ya se que ya está iniciando aquí a poner una barra o si recuerden si van a hacer la actualización recuerden que su teléfono debe estar la batería al 100% o por lo menos más del 50% para evitar estos errores por falta de carga de la tele yo voy a pausar otra vez el video y una vez que vayamos a adelantar ok y aquí podemos apreciar que ha avanzado un poco más la la barra bueno vamos a pausar nuevamente para no hacerlo tan largo y como se vaya casi terminando entonces continuamos con esto ok amigos ya estamos casi a punto piensen que la barra va llegando casi al final por fin porque ya he pasado casi toda la mañana sin teléfono esperamos esperando a ver que tal es la actualización de Windows Phone 10 ya estamos casi a tope vamos a esperar unos segundos a ver si por fin nos termina de instalar el sistema recuerda suscribirte compartir este video en tus redes sociales y bueno activar la casilla de notificaciones para que estés al tanto del próximo video y bueno vamos a esperar un poco más si quieren que el espacio de los programas y videos de esta página dejame la baja en la caja de comentarios para estar al pendiente y bueno eso si he notado que algunas personas han tenido problemas para hacer la actualización y se debe a que su computadora no tiene instalado los drivers del teléfono por eso por eso es que a veces y también unos comentarios que a las personas les presentaba el error de que la computadora detectaba el teléfono pero el programa para hacer la activación o la alteración del teléfono no les funcionaba ya que no les dejé el teléfono precisamente por eso porque no tenia los drivers instalados vamos a esperar y vamos a a ver que tal se se desempeña el Nokia Lumia 530 con Windows Phone 2 ok ya voy cargando el sistema vamos a ver arrancar la primera y 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